Bueno saludos, el día de hoy voy a hacer el unboxing de lo que es el Imperial Assault Tank Driver, o sea el conductor del tanque, que vendría siendo este tanque, que este si es el de Rogue One, y como saben yo ya tenía un trooper ahí adentro pero ese no era el que iba, o de esa serie, era de Clone Wars, o sea que ahora vamos a sacar el verdadero piloto del tanque, que les dije en el vídeo del tanque que iba a conseguir el piloto, este si estaba un poco difícil de hallarlo, porque voló y todo el mundo lo quiso comprar, vamos a ver la parte, es el Vintage Collection 126, y aquí vamos a ver las figuras que vienen por detrás, que es esta figura, Enfis Ness que ya lo abrimos, Han Solo ya lo abrimos, Supreme Leader ya lo abrimos, el Storm Trooper ya lo abrimos, nos falta el Dead Trooper, que va a ser como el difícil o el último, aquí esta la foto, los dos son los mismos en el tanque, y aquí podemos ver Imperial Assault Tank Driver y en en francés también las letras, o sea que le voy a meter cuchillo, aquí está el Carder, para guardarlo, y aquí está la primera burbuja de lo que vendría siendo la figura, en accesorios ya vemos que nomás tiene la pistola y lo que es la figura, la figura viene con un efecto de wash de tierra, manchado, el arma es arma clásica de Clone Trooper, no tiene nada nuevo, y es de plástico flojo o blando, vamos a sacar la figura, esta figura no sé si vendría siendo una variante de lo que es el Scout Trooper, pero de entrada las piernas las tiene un poco medio flojas y abiertas, la movilidad de los brazos, esta no gira tanto hacia arriba de los brazos, porque como trae aquí unas sombreras, pegan un poco en el cuerpo y no deja que se abran todas hacia arriba, la cabeza gira a los 360, el visor no se mueve, se le mueve el codo, se arriba hacia abajo, gira 360, se le mueve la muñeca, a estos Troopers si no se les mueve la muñeca hacia abajo ni hacia arriba, en esta mano no se mueve la muñeca hacia abajo, en esta mano no se mueve la figura 360, es que esta gira por un lado y esta gira por el frente, aquí puede ver, por eso no se le nota la bolita de donde gira, esta gira por el frente y esta gira hacia abajo y hacia arriba, que eso es como para hacerlo agarrar el arma, que estaría bien si trajera un rifle, a ver, pero no tengo aquí un rifle en la mano, bueno tengo uno de Marvel, ni modo lo vamos a usar, como para detener un rifle, algo así sería, el posicionamiento de la mano, lo vamos a ponerle su pistola, la pistola no trae ranura para guardarla, ni trae funda, estas piernas se me hace que esta un poco floja y quedan un poco abiertas, la rodilla pues gira ya ven 360, gira arriba abajo y lo que es el tobillo gira, gira hacia abajo, gira hacia arriba, y no, no le veo para guardar el arma, ni en la mochila, pero bueno, vamos a poner la figura dentro del tanque, aquí lo podemos poner en esta parte de aquí arriba, y o lo podemos guardar aquí dentro, aquí tengo al comandante Nello adentro, vamos a ver si cabe aquí, se supone que si cabe, pues, pues allá a medio de la fuerza que entró, pero no, tengo que mover, hacer mucho cochinero aquí para, pero para que si cabe, pero tengo que moverle muchísimo, si, 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 no para que quepa, y luego las piernas las tiene un poco medio raras, no, no se si, digo yo que si cabe, es que aquí trae un manubrio, que, que medio estorba a la hora de querer acomodarlo, pero vamos a pensar que si cabe, vamos a ver, ok, es que yo, yo en esta parte tenía, a un, a un, este, un clon trooper, porque este, de clon wars, son un poco más delgados, y este si entra, como si nada, ahi esta, entonces, yo creo que si lo voy a dejar, con el tanque de asalto, del imperial, y pues bueno, voy a ver si puedo conseguir otra figura de estas, y para ponerla aquí, aunque me gusta más como se ve, este clon trooper, nos vemos para la próxima, saludos. y y y y y y y y